Hoy, para conmemorar un día recontra triste ¿Saben qué tiene de bueno esta fecha? Es que hoy sabemos que hace ya 32 años que no tenemos dictadura Probablemente haya pocas cosas por hacer pero aún es fundamental que recordar por los demás, por nosotros y por los que están delante nuestro Vamos a cantar ahora una canción preciosa de León Gieco que se llama La Memoria Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las bandezas que se van Y los que en cualquier guerra se cayer Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la cumplicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir De los muertos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está guardado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Por lo que cuesta un minuto militar Cuántos te dejarían de ser escados Por el precio de una bomba de mar Todo está guardado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los huevos que la amarran Y no la dejan arruinar Libre como el viento Todos los muertos de la amia Y de la embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Cuando el puro se lo comió todo Y los padres partidos de Angelén Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria está ya hasta vencer Los pueblos que la aplastan Y no la dejan ser Libre como el viento La barra Chico Méndez está en Brasil 150.000 guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria La arma de la vida y de la historia América con armas destruidas Los chicos que matan el escuadrón Suplicio de la vida por las villas Divinidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar A los pueblos que la callan Y no la dejan volar Libre como el viento Libre como el viento Gracias por ver el video